Mi pasaporte, lo saqué y mira, le dije, yo soy este tipo. Entonces me dijo, no, él no habla como Giovanni, pero es igualito, y estaba metido en el arma y se fueron caminando. Otro día, estaba llamando aquí a Lima, y una viejita me dice, ay, oíste, hijo mío, ¿cómo estás Giovanni? ¿Cuándo saliste de la cárcel? Y yo, ¿cómo? Yo no soy Giovanni, señora, pero vea, siéntese, y ya estoy hasteado, porque me ha sucedido cuatro veces. Cuatro veces, Anthony, eso es la ciudad donde me persiguieron, me sacaron armas, y de todo, entonces yo, no, ¿cómo así? Entonces, me dice, tú no eres Giovanni, me dice, no, yo no soy Giovanni, yo me llamo así, y tal, y tal, y tal. Mira, me dice, Carlos, tú tienes un tipo igual, es un sicario, es un tipo que mata gente, es muy malo, ha estado detenido, bueno, me tuve que venir aquí a Lima, bueno, ya. Por ese tema, ¿te tuviste que venir a Lima? No, no, claro, porque, entre otras cosas, te juro que yo andaba asustado, o sea. Bueno, es parecerse un sicario, y en Colombia, o sea, es peligroso. Es un tipo que, tú en Colombia, Colombia es un país delicioso, divino, hermoso, pero... Ah, no, Colombia es precioso, y su gente es bellísima, pero, digamos, hay también, bueno, como en todas partes, ¿no es cierto?, el tema del sicariato es muy delicado. En el año que tenía 15, 12 muertos en la espalda. Sí, pues. Entonces, bueno, y conociste que una vez un tipo estaba en el bus y me dice, oíste, ¿qué más? ¿Cuándo saliste? Y yo, ¿cómo? Y es que, te vas a pituquear conmigo, que no te acuerdas que hemos estado adentro, que ya... Ola, porque estás en la calle, y yo, ¿cómo? Pero, te estás equivocando, el tipo me sacó una navaja. Ah, ¿sí? Entonces, yo dije, ni hablar, o sea, bueno, me vine, te cuento. Ajá. Aquí en el callado, mi madre tiene propiedades, no le voy a decir dónde, para que la gente no se timbre. Ya. Pero es normal que una de ellas, allá en el primer piso, la gente la llame y le diga a doña... Doña, yo voy a decir el nombre, doña señora, vea, ¿usted quiere dar propiedad del segundo piso? Y yo, mi mamá, no, ¿cuándo? Vea, hay un niño en bicicleta toda la noche y no lo deja dormir. Ajá. Entonces mi mamá me llama a mi casa, no sé, Carlos, mañana, acompáñame, que de nuevo esto, y yo ya estoy acostumbrado, que, de nuevo el niño, sí, que van con el cura de la zona, echan agua bendita, rezan y se acabó, pero es normal que en las noches haya un niño que juega y se escucha a la bicicleta. Ahora dime una cosa, con el cura y el agua bendita, ¿ya se fue? Se calma. ¿Se calma? Se calma. Ah, no se va. Sí, ya, ahora te cuento violentamente, estaba yo en Colombia, y yo estaba en una casa muy grande, cuando un día mis amigos, claveados, han quedado entre varios peruanos, y un día me dejan solo, y yo salgo de la ducha y veo a un tipo entrar uno de los cuartos, y cuando yo digo, ve, este tipo no salió, no salió, y digo, ¿qué hubo hermano? No se fue, cuando entró al cuarto no había nadie. Y yo, ay, hijo de madre, ya listo. A los días llegan unos pandilleros, esos metaleros que habían vivido en la casa. ¿Ya? Y me dicen, oiga, peruano, ¿usted sí puede vivir en la casa? Y yo, pues hermano, te cuento que hay cosas muy extrañas. No, vea, hermano, se verá todo lo que hemos hecho en esta casa, hemos hecho de todo. Y yo, ¿cómo? Cuando un día nos dimos cuenta, y debajo de la pintura, había un montón de cruces boca abajo. Ah. O sea, habían hecho, pues, las sesiones que tú crees. Sesiones satánicas, misas satánicas. Espérate. Y para terminar, para que veas, para no levantar. Sí, 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 sí. Un día me metí con una mujer, y todo el mundo me decía, no te metas con esta mujer, no te metas con esta mujer. Bueno, esta mujer cuando estaba dormida, pues era súper bonita en Colombia, se reía y como que cambiaba de voz, y dije, no, ¿con quién me metí? Bueno, ya. ¿Como que cambiaba de voz? Cambiaba de voz cuando dormía. Ya. Entonces, listo, yo, me terminó, porque es que, de ser sincero, me terminó, bueno, yo llorando, pues, viviendo como loco. Ya. Y, y un momento determinado, una amiga me decía, Carlos, necesito divertirte unos curas. Y yo, ¿para qué curas? Ah. No, que quiero que vayas a unos curas, que eso que el otro, que esa mujer te ha, te ha hecho alguna maldad. Y yo, no, estás loca, no pasa nada. Ah. Un día, unas chicas que trabajaban conmigo, porque tenía confecciones, me llegaron de una iglesia evangélica. No te miento, Antoni, fue feísimo lo que me pasó. ¿Por qué? Yo estaba sentado dentro de más o menos 700 personas. Ya. Cuando esos, esos, esos pastores, yo soy católico, pero bueno, pues. Fuiste a esa iglesia evangélica, bueno. Claro, tenía un vacío, pues, y dije, bueno, vamos a taparlo. Claro. Eh, el, el, el pastor, entre toda la gente, dijo, hermanos, Satanás está aquí, hermanos, ha venido, hermanos, y yo, uy, hijo de madre de Dios, o sea, volteaba a la derecha, a la izquierda, ¿dónde está? ¿Dónde está? Para verlo. Claro. Cuando el tipo se acerca, me señala. Ah. Y yo, ¿cómo? Sí, tú eres Satanás, y yo, uy, yo dije dos. Le tiro un, una patada a este tipo, me caen 700 tipos. Claro. No me quiero ir ahorita, porque... Peor va a ser. Claro, porque me tengo que quedar a traerme todo. Claro. Cuando el tipo, sí, que tú eres Satanás, que tú has venido aquí, y, y, Antoni, empieza a hablarme, y yo quería que esa tierra se me abra, viejo. No, que, trágame tierra. Claro, y todo el mundo cogía a sus hijos, todo el mundo cogía a la gente. Se alejaban de ti, y todo el rojo. Claro, así eres, ¿no? O sea, así eres. Entonces, eh, bueno, me quité de esa iglesia. Ajá. Cuando la misma amiga me dice, Carlos, no, que tú estás mal, que te tengo que llegar a que te lean las cartas. Ajá. Antoni, me diaron a donde cinco mujeres. Ya. Y ninguna de las cinco mujeres me la podían leer. ¿Por qué? ¿Sabes qué? No podemos. ¿Sabes qué? Pero yo le decía, oiga, ¿sabes qué? Mi plata vale igual que la de todos. Claro, pero ¿por qué no podían leerte las cartas, digo yo? ¿Ah? ¿Por qué no podían leerte la suerte? Porque dicen que yo tenía un aurea negra. ¿Un aurea negra? Y tenía un aurea negra. ¿Ya? Me enamoré de una mujer. Ajá. Y mira lo que me dijo esta mujer, que para mí, generalmente en Los Ángeles, no hay necesidad que estén muertos para que estén ángeles. Ajá. Hay ángeles en migas. Sí, sí, sí. Esta mujer me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo sé, yo te amo. Sé que te voy a perder y sé que te vas a ir, pero voy a hacer algo antes que te vayas. Había convocado en Medellín a unos curas que son muy famosísimos, que viven en una de las lomas, que viven en un convento, con unas monjas que hacen una especie de exorcismo rezando. ¿Ya? A las cuatro de la mañana fue un taxi a recogerme, la mujer estaba ahí, los tipos me estaban esperando, y yo solamente había escuchado hablar de esos tipos por radio, por televisión, ya muy famosos. Y los tuve a los cuatro viejitos frente a mí, ¿ya? Rezándome, orando por mí, bacán, cuando me despidieron, me dijo, ahora sí, vete, nunca más me vas a volver a ver. Bueno, Aleja, a los dos días estaba en el aeropuerto, y aquí estoy. Aquí estás.